Es un meteorito, brother, ¿qué es lo caso? Un grupo de jóvenes quedó asombrado tras el paso de lo que parece un meteorito que surca el cielo ayacuchano hasta desaparecer detrás del cerro La Picota. ¿Jobre, usted se cayó? Nada, brother, está elegante ese meteorito. Los jóvenes registraron este fenómeno desde el techo de su vivienda. El paso del aparente meteorito fue divisado desde otros sectores de la ciudad aunque no fue registrado. Es un meteorito, brother, ¿qué es lo caso?